El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se instauró en nuestro calendario nacional para no olvidar jamás aquella madrugada donde las Fuerzas Armadas derrocaron a María Estela Martínez de Perón y aplicaron un plan perverso al cual llamaron Reorganización Nacional, provocando la devastación económica, cultural y social. La herida permanece, solo la unión de los sectores de nuestra sociedad podrá derrumbar definitivamente ese muro de silencio para que el grito de miles de desaparecidos sea la bandera que nos conduzca a un país más democrático, más justo. A través de distintos dispositivos disciplinarios, cuyo signo más visible y siniestro fueron los centros clandestinos de detención. Es decir, que el terror se ejerció de manera sistemática y clandestina, por fuera de todo marco legal. Todo esto fue caracterizado por la implementación de un plan económico, un proyecto político, social y cultural, ejecutando el mayor genocidio nacional. Desde 1983 a nuestros días, cada 24 de marzo es un día para reafirmar el compromiso por la búsqueda de más de 400 nietas y nietos apropiados. El reclamo por políticas públicas que den avance y profundicen los juicios a militares y civiles responsables y cómplices de la desaparición de más de 30.000 personas. La cifra 30.000 no es un número que surge de una cuenta exacta. Es un significante situado históricamente. No importa si fueron 29.900 o 30.001. No es más ni menos terrible. La cifra denuncia el terrorismo de Estado, su masividad, su sistematicidad, la magnitud de la desaparición forzada de personas. Este número se construyó en plena dictadura, en medio de la clandestinidad, de la represión, cuando los genocidas negaban la existencia de los desaparecidos. La construyeron los familiares, las abuelas y los sobrevivientes, poniendo a riesgo su vida mientras la represión sucedía. Quien pone en duda a los 30.000 pretende negar la historia, relativizar la represión, minimalizar sus efectos y banalizar su magnitud. Al día de hoy, los discursos negacionistas del terrorismo de Estado siguen presentes en nuestra sociedad. Por esto, es tan importante volver al reclamo de siempre, que con muchísimo valor pronunciaron las abuelas de Plaza de Mayo. Memoria, verdad y justicia. Nunca más. Me hace mala la memoria. Recordar palabras. Imágenes. Situaciones. Por eso ensayo Olvidos en el día. Y la pliamar traerá de todos modos por la noche. Y la pliamar traerá de todos modos por la noche. Y la pliamar traerá de todos modos por la noche. Y la pliamar traerá de todos modos por los crímenes. Y la pliamar traerá. Y el rebrousse por la noche podras. Ya, 2 cosas más. Y la pliamar traerá de todos modos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!